¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo de la Mãos. En el capítulo anterior lo dejamos aquí. Ahora bien, tengo ganas de... haciendo mi casa. En realidad, planificando cómo hacer mi casa, acabamos aquí. Voy a hacer un puentecito. Así. Vamos a asegurar porque atrás hay lepismas, aunque no lo crean, tienen un pelín de empuje. Y como no sé dónde están los spawns, no me lo voy a jugar. Quiero llevarme loot de aquí, ¿vale? O sea, esto es una dungeon del Minecraft Dungeons. Tengo un mod, o dos, o tres, o ya no sé, que agrega contenido del mod este. Y estos ladrillos me gustan mucho para construir, por cierto. Y tenía ganas de ver cuánto puedo lootear. Si la cosa se pone peleaguda, porque esto se va a volver un reto indefectiblemente en algún momento. Porque van a empezar a aparecer mobs y toda la bola. Creo yo, creo entender. Vamos a ir despacito. Es más, estoy viendo generación de entidades enemigas. Estoy viendo lugares que no tendrían que existir por aquí. ¿Vale? No sé por qué me tardo tanto en romper estas cadenas, pero bueno. Vale, 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 vale. Y por aquí salgo. Ok. Esto como decoración me parece súper lindo. ¿Qué es eso? Esperen, esperen. ¿Por qué me moví? Solo. Vale. Déjenme ver. ¿Qué es eso? ¿Una pecera? Dungeon Anvil. Me lo llevo. Bueno, tengo espacio así. ¿Me lo voy a llevar? ¿Se podrá sacar? Creo que sí, ¿no? Sí, me lo puedo llevar. Genial. Estos son Dusty Boxer Cuadros. ¡Ojo! Esto me lo puedo llevar. Decoración. Me encanta. Estos libros también. Es más, esto... Me encantan. No son ni encantables estos libros. Esperen un momento. Yo acabo de... Vale, acabo de romper algo. Y no sé si es que rompí el suelo que está debajo. O como tal he roto... He roto algo importante. A ver, me gusta llevarme todo lo que es decoración para mi casa. Esto como trono... Uy, esto como trono... Esto como trono da... Da juego, ¿no? Lo siguiente. Me llevé la de atrás, ¿no? O sea, tengo una. Aquí. La otra. Ahí se me cayó. No me lo creo. Aquí. A ver. Ah, no. ¿Dónde está la otra silla? Oye, man. Oye, nigga. Bueno, N. Ok. Eh... Estas son las de arriba. Ok, debe de ser porque está muy iluminado que... Un látigo... Un mob masher. Esperen. Vanguard Leggings con 8 de armadura. Ok. No tengo más espacio aquí. Eh... Vanguard Leggings. Quiero llevarme... Esto y el látigo. Y las entorchas también. Esto tiene 6. Esto lo pongo aquí. Y supuestamente tengo más armadura, ¿no? Y tengo un Technician. Ok. Vale. La apliqué. No sé dónde la apliqué, pero la apliqué. Y ahora me toca ver... Si... Esta Dungeon... Continúa en algún lado. Porque me parece... Esto era parte, en realidad, en el juego de una Dungeon, obviamente. Pero como este juego... Este pack de mods... Agrega contenido del Minecraft Dungeon... Simplemente no sé... Me mato. Ok. Ya veo por dónde va el... Ya veo por dónde va el asunto. Se me están acercando de pismas. Su madre. No sé dónde cayeron esos otros, pero bueno. Me llevo un ítem... Buenito. Esto es... Menos más... ¡No! Acabo de perder un... Vale. Estas cadenas... Se rompen. Con las manos. Vale. Vamos a alejarnos lo más posible del tema de los lepismas... Porque sé que cuando cae uno... Tumba. Madera quemándose. Normal. Porque está cayendo la lava encima. Una... Caja de... A ver. La inercia me dice que tape la lava. Mi cuerpo me dice no. Pero mi cuerpo... Mi cuerpo me dice sí. ¿Qué es esto? Cauldron. No caigas, por favor. Quiero sacar el fuego. Ahí está. ¿Dónde está el cauldron? ¿Se quemó? No me lo creo. Bueno. Estatuas de Soso. Son estatuas. Prefiero... Esta. Prefiero esta. Vale. Uf, hay muchas cositas, ¿eh? En realidad. Pero... Como todo tiene un final. Larguémonos de aquí. Antes de que esto pete. Esto pete... Iba a petar feo. Por lo que entiendo. Así que... Larguémonos. Tengo la escalera hacia arriba. Podemos seguir con nuestra... Interesante bajada. Hacia la nada. Misma. Perfecto. Va a haber otro repisma en algún lado. Porque acabo de ver el humito de generación. Genial. Genial. Y... La salida es por ahí. Eh. Experiencia gratis. En realidad son estos padrones. Así que... Vámonos de aquí. Y seguimos excavando. Yo no sé ahora... Ahora... Ah, no. Ah, ya está el lugar por donde vine. Jiji. Me confundí de lado. Estos portales... Irán algún... Me gusta más esta espada. Tiene más velocidad de ataque. La verdad. Las cosas como se usan. Vale. Vámonos de aquí. Muy lindo lo del Dungeons. Y todo. Pero... Yo tengo que continuar con mi... Travesía. Hay una cosa saludando. Tengo un pez encima. Que es muy molesto. Quiero cambiar... Me encanta... Es... Uf. Que rico. Vale. Aquí. Perfecto. Perfecto. Sí. Justo aquí. A ver. El tema... Es que debajo era lava. Hay pisos inferiores en los pisos inferiores. Algo que me esperaba desde el principio. Vale. No es un pinso inferior. Así que simplemente... Voy a picar de A2. Se me está... Me acabando el pico. Esto es carbón. Lo de los papers estos... Lo voy a dejar... Bueno. Una Colnugget. Estas... Malitas. Malillas. Estoy picando de A2, chicos. Porque... Obviamente... Si pico de A2... Tengo... Forma de no morir. Si lo que está justo abajo... Es un bloque de nada. Estoy en la menos... Ocho. Yo creo que a la menos... Dieciséis... Ya podemos... Como se dice... Ya podemos... Ir parando de picar. Aunque esto se pica más fácil. Zafira... Del... Zafiro del Valoria. Dime que es un mineral bueno. Muy bueno. Acá. En serio también. Limestone del Mojis. Podemos ir bajando. Limestone. Del Valoria. Que no sé qué modés. Por cierto. De momento no estoy agarrando nada, chicos. Porque quiero llegar... A algún lugar... Con brillo propio. ¿Vale? Y no gastarme el pico en el proceso. Porque... ¿What? ¿Qué estoy...? ¿Qué es eso? Es azul. Bloodstone. Carbon... Esto es... Arcanum. Un... Mod de magia tengo. Bueno. Esas gems también son importantes. Tendría que pensar en ir subiendo. Pero... No. Voy a cortar este episodio un poquito antes, chicos. Por el... O lo voy a seguir después. ¿Sabían por qué? Porque... Me tocó hacer cosas y me olvidé. Me había olvidado. Un momento. Vale. Este hace cuanto que estoy en oscuro. ¡Bue! Del Ex Ores. Vale. Vamos con el pico de madera. Total. Piedra. Tengo un montón. Limestone. Y esto es... Dark Knight. Dark Knight. Eh. Una casa de Dark Knight no me parece nada mala. Y hay un montón. Interesante. Estoy gastando un pico de madera entero. Espero que... Una de estas me sirva para hacer un pico. Esta. No. Una varita. No tengo... En realidad no tengo ores. Es... Es el... Es lo triste. Pero bueno. Hay algo rojo y al costado que me... Me da mucha... Mucha... Mucha intención. Limestone del Moshis. Vale. Creo que se me rompió, ¿no? Bueno. A ver. Es una gran bajada. El tema... ¿Cómo salgo de aquí? Con roca, me imagino, ¿no? 64 de roca me van a servir para subir. ¿Cómo están? Eh... Ay, no. Esto no. Esto no. Esto no. No, 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 no. Ya sé que es. Ya sé que es. No, 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 no. Esperen. Acá. Esto es un mod. Que si tú te quedas mucho tiempo en esta roca, te manda a otra dimensión. Es más, me está dando ya las misiones de la dimensión. Ok. Así que... Vamos a tratar de que esta tontería que casi hago... Es que... Es que... Justamente... Antes de... Antes de cambiar de serie. De episodios. Estaba... Haciendo cosas con este mod. Estaba haciendo pruebas con este mod. Y de sí que me acordé. Porque... Estaba sepultado en mi memoria. Y cuando vi que se empezó a... A poner... Negra la pantalla. O empezar a escalar entre negro y... Y blanco. Dije... Ah, es este mod. Pues eso. Pues va a ser una gran subida, macho. Creo que puedo... Creo que puedo... Creo que puedo... Tratar de salir desde aquí. Porque aquí ya tengo el agujero hecho y todo. Y no quiero... No quiero perder el rumbo. Además aquí ya estoy a la altura de la cosa esta. Y creo que tengo una salida a la derecha. ¿Sí? ¿No? Un bicho. Un bicho que suena raro. Hola. Uh. Ahí, ven. Eso no sé si es salida. Pero esto es una caída. Una caída... No puede ser eficiente porque acá voy a volver a bajar. Trabajar. Sé que... Uy. Sé que no me iba a matar. Pero bueno. Vienen un conjunto de esos peces del mod de... Shushutsu. El tema es que no sé que tengo puesto en el daño. A ver. Me gusta. Me lo quedo, me lo quedo. La experiencia a su vez, sí. Vamos y vámonos. Que el tiempo se nos va. Y que no vuelve jamás. ¿Panda? ¿Cómo que panda? Te juro que pensé que era un zombie. No me violes. Por favor, pandita. No. 290 metros. O un enderpe. Vamos a ver si encontramos una en el camino. Voy a terminar... Bueno, el episodio al lado del agujero. Yo veré yo como me crafteré un cubo con agua. Con un poquito de hierro que encuentre ahí. Italia es la madre. Ah, bueno. Si me apuro. Creo que puedo conservarlo del ser fantasma con... Un poco, tal vez no mucho. Tengo un minuto para llegar. Así que puedo tirarme y simplemente llegar con la caída. Es el panda ese de Shushutsu Kaisen, chicos. Es uno de los personajes principales de la serie. Básicamente le pegué una tunda pensando que era un zombie. Y me la devolvió. En plan... Eh, ¿tú qué haces? ¿Qué te pasa, hermano? Me gustaría que por lo menos... Esos son más chicas. Me gustaría que por lo menos tengan un poquito más de decir... Eh, yo sé que te equivocaste. Te miro feo un poquito y te dejo seguir, ¿no? Pero... Claro. Me estoy olvidando... Me estoy olvidando un par de cosas, la verdad. Menuda tunda que me dio el pandita. Panda. Panda. Señores panda. De risas panda. Un hermoso, esponjoso, sutil panda. Me dio una bofetada que me dejó Casimiro para allá, Casimiro para acá. Y digo Casimiro porque... Vale, vamos rápido que tengo 14 segundos nada más. Y si me tiro de por el agujero. 10, 9, 7... Un minuto corriendo, ¿eh? 5, 4... Necesito más tiempo. Juego. Nooo. Bueno, no me he acordado cuál era el árbol, así que... Sí, no muero. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Siguiente episodio voy a ir a recuperar mis cosas. Así que nada. Lo dejo por aquí. Un besazo. Uy, perdón. Es que justo se me abrió una ventana y me dio un cagazo. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.